El Hijo de Ruth De la noche buena y mi pera de año nuevo En el carnaval es cuando gozo más De la noche buena y mi pera de año nuevo En el carnaval es cuando gozo más Porque en esa fiesta es cuando más veo Es cuando más bailo con toda libertad Viva, 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 viva el carnaval Allí por la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Allí por la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Allí por la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Allí por la fiesta y vamos a gozar Y aquí te traigo los Zamora en mi tierra Con la palma, con la palma, con la palma Viva, 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 viva El diablo llora borracho, dijo el roque sabayé, si no llora por mujer, ¿por qué tienes esos callos? Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Catalina, Catalina, vamos a hacer un campeón, tú me das por donde miras, yo te doy por donde veo Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho El amor es una morena y ella me dijo una cosa, si vamos a Cartagena te voy a botar la copa Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho El día que no sale el sol, la brisa se cae la ropa, una vieja boca arriba y un viejo arrojado Dándole sopa Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Yo le dijo a la niña Eva, cuando iba a la loma en moto y cuidado Muchaca nueva que la puta es la que rompe Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Yo me llamo Checo Acosta y aquí les estoy cantando la canción del carnaval Esta sí que está pegando Por el ajo se limpió el borracho, por el ajo se limpió el borracho Y nos vemos el lunes en el festival de orquesta ¡Ah, sí!